La sesión inició con un llamado de atención al presidente de la mesa directiva, Santiago Krill. La Junta de Coordinación Política lo acusó de provocar una sesión de instalación atropellada de los derechos constitucionales y legales, al haber impedido en la ceremonia protocolaria del 1 de febrero el ingreso de la escolta al salón de plenos debido a que contaban armas. El bloque mayoritario y sus aliados afirmaron que buscarán su remoción. Le pido al presidente de la mesa directiva de la Cámara que asuma su responsabilidad de mantener y garantizar los equilibrios y de ser factor de unidad de este órgano que forma parte del poder legislativo en nuestro país. Vamos a continuar con la ruta jurídica. Pido a este pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara. Santiago Krill explicó. Es claro que el artículo 214 de ese mismo ordenamiento, si impide el ingreso de senadoras, senadoras, diputadas y diputados que entren armados a este salón de sesiones, por mayoría de razón, principio derecho, por mayoría de razón no puede entrar ningún tercero armado a este salón. Movimiento Ciudadano criticó su insistencia. Con todos los coordinadores que firmamos un documento respetuoso, civilizado, institucional, que ni siquiera se utiliza la palabra extrañamiento, que se consensó un lenguaje que fuera respetuoso con su investidura y con su persona y seguir insistiendo que sí tiene la facultad de dejar entrar a personas armadas pero al vestíbulo, me parece la verdad delirante. Finalmente, el panista asumió la responsabilidad. Asumo los errores que se hayan cometido, asumo la responsabilidad y me hago cargo de todas y cada una de las intervenciones. Quiero decirles que las respeto y que las aprecio. Las voy a tomar en cuenta, independientemente de lo que resuelva la Junta de Coordinación Política, si presenta o no, la facultad que tiene cada grupo parlamentario. Después de casi dos horas de señalamientos y algunas expresiones de apoyo, el presidente de la Cámara realizó la declaratoria formal del inicio del periodo ordinario de sesiones. Con imágenes de Daniel Reyes, con uno, Julio Sánchez.